Un momentito, un momentito, dice así, escúchalo Ya llegó mi madre Que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace llorar Y es que en tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar Y yo soy tan pequeño que al tu tocar me siento desmayar Y cuando me tocas con tu santo espíritu lloro, canto y tiemblo No te puedo tocar, no te puedo mirar, no ha llegado el momento A veces sé en mi afán, pienso que ya no estás, pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas con tu santo espíritu lloro, canto y tiemblo Señor, hay veces que oro a ti y no te siento, Señor Hay veces que llego ante ti y no te miro, no te siento, no sé dónde estás Pero tú vienes siempre a tiempo y me dejas saber que ahí estás siempre conmigo, Señor Que hay en tu interior, que sientes por mí, no sé por qué me amas Que misterio existe, que a mi dura prueba confiesas en tu calma Yo sé que en tu presencia la tierra tiembla, también tiembla mi alma Y cuando me tocas con tu santo espíritu me da la bonanza No te puedo tocar, no te puedo mirar, no ha llegado el momento A veces sé en mi afán, pienso que ya no estás, pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas con tu santo espíritu lloro, canto y tiemblo No te puedo tocar, no te puedo mirar, no ha llegado el momento A veces sé en mi afán, pienso que ya no estás, pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas con tu santo espíritu lloro, canto y tiemblo